Adecuado con andenes, alumbrado público y obras de paisajismo, la Alcaldía de Envigado, con el apoyo del área metropolitana del Valle de Aburrá, entregaron las obras de mejoramiento urbanístico para la institución educativa Alejandro Vélez Barrientos, sede Alto de las Flores. Con cercana a los 1.300 millones de pesos, logramos evidenciar un cambio gigante en la zona, solamente para el colegio, sino también para la unidad que queda al lado del colegio y las viviendas, y para el transporte escolar, para el ingreso de los alimentos de los niños, para el ingreso de los docentes, personal administrativo y para la comunidad. Estas obras contaron con el apoyo en recursos del área metropolitana del Valle de Aburrá, como parte de los 216 mil millones de pesos que esta entidad ha invertido en arte, cultura y educación. Son inversiones que impactan de manera positiva a los estudiantes, a los padres de familia, pero es una forma de seguir apostándole a la educación. Lo hemos señalado, el municipio de Envigado ha sido beneficiario en una inversión de más de 50 mil millones de pesos, en lo que tiene que ver con educación y cultura. Sin duda, los más contentos con estas obras son los estudiantes que agradecieron la intervención de estos espacios. Están contentos porque claro, ya todo el salón, toda la institución educativa nos sentimos más protegidos, y ver esto como era un tierrero, ahora verlo tan organizado es increíble. Otra de las instituciones educativas beneficiadas con estas obras serán la institución educativa El Salado y la institución educativa John F. Kennedy, como parte de las 34 obras que el municipio proyecta entregar al final del 2023.